Bueno, ahora les toca con mi celular. Oye, mi amor, tu celular no toma fotos padres, ya está muy pasado de moda. Oye, ¿qué te pasa? Mi celular todavía sirve. La cuestión es que tu celular ya está out. Dile a tu papá que te compre otro. Que te compre la última generación, saca unas fotos padrísimas. No creo que tu papá te diga que no. Pues voy a ver, porque andaba enojado, porque troné física y ya saben, se puso pesado. Tú simplemente tira al suegro que te compre uno nuevo. Porque, mi amor, ese que tienes ahorita, pues ya está muy pasado de moda. Mi amor, ya da pena.